Hola, me llamo Peter, soy técnico de backline, llevo 20 años en la carretera dando vueltas y soy muy feliz haciendo lo que hago. Me llamo Francisco Manuel Morales Gederelo, alias Nitro, llevo 20 años en la carretera trabajando como backliner para bandas como Escape, M-Clan, Dani Martín, Extremo Duro, Zahara, Fiti Fiti Pallis y un montón más que me dejo en el tintero. Bueno, Peter y Nitro, qué lujo veros. Dos cinturones negros de las giras, dos eruditos, dos druidas. ¿Cómo ibais de trabajo para este verano? ¿Quién ganaba? Iba a ser récord, me imagino. Pues mira, la música en España estaba en tan buen momento. Se nos venía el mejor año de nuestra vida a nivel laboral. Yo en mi caso iba a hacer la gira de Leiva, luego me habían llamado para compartir con Nitro parte de la gira Dani Martín y no sé si se puede decir lo otro. Se podrá decir, ¿no? Y a final de año íbamos a salir con Fiti Fiti Pallis, pero como no se anunció, íbamos a hacer tres giras grandes que no me coincidían ninguna. ¿Y cuántos shows estamos hablando? ¿Cien? ¿Cien? Sí, a lo mejor por lo menos es 80, 90 shows. Cuando todos decíamos siempre nos quedará el directo, ahora de repente, como si fuera una fuerza demoníaca, también golpean al directo. Y si no hay conciertos, no hay ingreso. No hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay vida. Bueno, ahora está jodida. Ahora, bueno, lo que hayas podido amasar durante un tiempo, lo que dure. O sea, bueno, en nuestros casos, por ejemplo, la casa donde vivimos alquilados, vamos a dejarla. Nos volvemos a ir con nuestros padres porque no... O sea, yo no puedo estar siete meses, ocho meses sin ingresar a un duro. ¿Cuánta gente podemos estar hablando que está afectada ahora mismo en este régimen? Pues sí, no sé, para mí es difícil calcularlo, pero muchísimas familias, muchísima gente, muchísimas personas que trabajan directa o indirectamente en la industria de la música. Pero no solo a raíz de esta pandemia se ha puesto en evidencia algo que ya venía ocurriendo tiempo atrás. Yo, por ejemplo, con un grupo de compañeros y trabajadores del sector, ya veníamos fraguando la idea de crear una asociación. Road managers, tour managers, técnicos de background... Veíamos viendo que estábamos muy desprotegidos de forma institucional porque a nivel jurídico no contamos con contratos. A nivel laboral no tenemos un convenio, a nivel fiscal no tenemos un epígrafe, un defacturar que tenga que ver con nuestra actividad. ¿Para los artistas existís? Mira, yo te puedo decir, yo con los artistas que actualmente trabajo, todos se han ofrecido a darnos dinero. Yo lo he denegado porque realmente no queremos limornas. O sea, lo que realmente queremos es que no sea el artista que nos tiene que apoyar. El artista es un compañero más nuestro. Todos al final formamos un mismo bloque y deberían de escucharnos a todos a la vez, con lo cual no creo que deberíamos de hacer diferencias. El artista tiene que apoyar más o menos, creo que estamos todos en el mismo barco. Es muy poco inteligente no querer ayudarnos. Es que esto hace feliz a la gente. Es que nos hace felices. O sea, tú y yo hemos estado en muchos conciertos que desde el escenario hemos alucinado. Y ver a 15.000 tíos o a 600 o a 100 felices, esos tíos se van a ir a su casa y al día siguiente van a ser más felices y van a tener más ganas de hacer cosas. O sea, que es que... Y tener mucha de vocacional también en todo esto. Claro, todos los que trabajamos en esto, pues sacrificamos muchas cosas, pero nos encanta y lo hacemos con mucha pasión. Y pues estaría bien que se reconociese esa pasión que nosotros le ponemos al trabajo, se reconociese al revés también. O sea, que dijese, bueno, vamos a cuidar de esos trabajadores que tanto dan a nuestro país, a las personas, a la gente. Pues vamos a reconocerles. Es que es un reconocimiento, una visibilidad, como hablamos, una regulación. O sea, que la gente no sabe que hay días que a las 3 de la tarde de Haití o sea en una plaza de toros de Córdoba... A 45 grados montando. Que tocas un flakey y está ardiendo. Y estamos ahí canturreando, hablo de chicas, diciendo bromas, porque nos gusta, nos apasiona. Bueno, muchísimas gracias y espero que pronto estemos celebrando la vuelta. No, 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 no. Y ya veo que no, 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 no. Y ya veo que un gran chico en Arizona. Yo veo que un gran chico en Arizona. Así que todos estamos aquí en la casa. Vamos a hablar de tu canción, Don't Give Up. ¿Todo Vamos a beat this monster o lo que? Sí, bueno, eso es la idea. Es el idea de la canción. O sea, estamos trabajando en un álbum ahora mismo. Y en este álbum, yo tenía un álbum que se llama Hanging On By A Thread. Es que era sobre la suición. Y en la B-section, you know, We're all hanging on by a thread We're all looking at the razor's edge But we're not going to step off the ledge In other words, we're not going to commit suicide Hold on, you know, just keep fighting And I took the verse and I said Let's apply the verse now to the virus And so instead of singing it I said, I think it's great if Alice talks to the virus Like, who else would talk to the virus And just tell it, look, your time is limited We're the human race We're going to be here long after you're gone We've had hard times before And we've always come through it You're just another bump in the road You know, and that attitude, I think Everybody needs that attitude now Quit being the victim It's so great to hear you You believe we're going to beat this thing, right? Absolutely, I think by next year this thing will be gone You know, I think in 2021 we'll be doing concerts We'll be doing all the sporting events You know, because it has a limited life Like anything else And are you missing the stage a lot? I've never had six months off in my life Thank you, Alice, for your speech You're so inspiring, so beautiful Thank you for having me Thank you, man Thank you Take care, bye-bye Bye-bye Bueno, señores, un placer estar aquí de verdad con dos leyendas, yo creo. Cualquier buen grupo puede hacer un buen disco, pero estar 35 años haciendo discos no lo hace cualquiera. Tú, Íñigo, llevas 40 años, vas a hacer... Sí, el año que... Empezaré por decir como gran promotor, pero también como gran mánager. Bueno, lo has sido todo un poco, ¿no? Seguro discográfica has tenido también. Sí, un poquito de todo. Aunque es verdad que parece que en un momento de tu vida la juventud es lo que va a mover todo, no tenemos más remedio que agarrarnos a la vida y al paso del tiempo, ¿no? Y luego el pozo ese que te da la experiencia y ver muchas cosas en momentos de crisis. Quizás lo que estamos viendo ahora no lo hubiéramos podido imaginar ni lo habíamos vivido nunca, el famoso bicho, pero el resto yo creo que hemos pasado un montón de cambios en la industria, un montón de cambios en el negocio. Las diferentes crisis que nos ha tocado vivir, la del vinilo fue muy gorda. Cuando apareció el CD, luego la crisis de la piratería, luego la crisis... Esa se sumó a la gran crisis de finales del 2008, 2009. Ahora el COVID, en fin. Y yo sé que eso no va a acabar con la música, ¿no? La música está por encima. Pero yo sigo convencido que al final la música gana porque es algo tan mágico. Hay que caminar y hay que ir hacia adelante, ¿no? Pero, hombre, ver las putacas así, yo creo que a Miquel y a mí no deja de ser una paradoja y una cur... No sé, haber estado tantas veces aquí. Miquel ha tocado aquí muchas veces. De hecho, justo antes del confinamiento. Mi último concierto fue aquí en este teatro. Tú lo has hecho muy bien. O sea, a Miquel, la verdad es que con todos estos meses que llevamos... Yo todo el confinamiento, la verdad es que me ha agarrado mucho a mis fans vía redes sociales, que era un mundo desconocido para mí. Y durante dos meses, durante los dos primeros meses del confinamiento más estricto, me asomaba todos los días a las ocho y cuarto después del aplauso sanitario y hacía una canción. Y eso a mí me ayudó a mantenerme cuerdo porque por lo menos me obligaba a vestirme, ¿no? Estaba todo el día en pijama o en chándal y por lo menos a las ocho me arreglaba, me acicalaba, me ponía delante el teléfono y eso pues a mí me ha sentado bien. Porque, curiosamente, no ha sido una época rica en inspiración creativa. Lo que más me ha costado llevar de estos meses de confinamiento ha sido la incertidumbre sobre nuestro futuro, el futuro que afecta a la música. Yo creo que esa incertidumbre ha venido para quedarse. Sí. ¿Qué podemos hacer? Es mejor no hacer nada e intentar aguantar como sea porque también depreciamos un poco lo que es una experiencia de concierto buena. Yo creo que nos puede valer para darle más valor a la música y menos a todo lo que rodea en los últimos años alrededor de los conciertos y los festivales. Y volver a la esencia que es ver a los artistas su concierto, que vuelvan las giras y no solo haya festivales donde ya no hay tours por Europa porque todos prefieren venir en una temporada estival a hacer los festivales y se olvidan lo bonito que eran aquellos conciertos que ibas a ver a un artista. Yo espero que los conciertos vuelvan a ser lo que eran. Sí, seamos positivos y espero que podamos volver aquí, por cierto, y ver algo mágico. Con las butacas llenas. Si tuvierais que elegir un concierto del pasado o luego cerrar los ojos y pensar uno que os gustaría, volviendo a la normalidad musical, no a la nueva normalidad musical, que creo que no existe, ¿cuál elegiríais del pasado, por ejemplo, tú, Miquel? Me quedé sin ver a ACDC. ¿Y el del futuro? En el futuro cantaría ver otra vez a Ray la Montaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, fantástico. Estamos soñando. Estamos soñando. Muchas gracias, señores. Dos leyendas vivas juntas, además. Gracias, señores. Gracias, señores.